Hola a todos, yo soy Rooks y en el video de hoy les voy a mostrar mi diseño para cortar los granos de cacao de un tronco de un árbol, pisando esta placa de presión. Y fácil y rápido tenemos los granos de cacao, este diseño es un tanto simple como pueden ver y en la parte de aquí arriba tenemos este pistón que se retrae al momento de extenderse este tronco. Y aquí tengo otro diseño que funciona de la misma manera pero solo funciona en las direcciones este y o este. Y otra pequeña ventaja de este es que está un poco más cerca del árbol que por el doble no hay problema. Así que vamos a ver como construirlos. Los materiales que requeriremos para la construcción de esta granja semiautomática son un repetidor, un bloque de redstone, dos pistones normales y otro pegajoso. Seis de redstone, una placa de presión para el tronco del árbol, ocho de madera de la jungla, tres bloques de lana verde, ahorita van a ver por qué. Y seis bloques de construcción puede ser el que quieran de su preferencia. Entonces empezamos colocando tres aquí con un poco de redstone. Este sería el nivel del piso. Y abajo de eso ponemos un bloque con redstone. Y aquí ponemos el pistón con un bloque. Y por último aquí más redstone. Ahora ponemos un pistón aquí y empezamos a colocar los ocho de la madera de la jungla. Y una vez que estemos al nivel ponemos nuestro bloque de redstone. Y aquí es donde utilizamos la lana verde. Porque si nosotros vamos a poner aquí nuestra placa de presión y vemos nuestro árbol, podríamos ver aquí unos bloques de construcción todos feos. Entonces ponemos lana verde. Así. Y aquí ponemos un repetidor. Y un polvo de redstone. Y el pistón aquí. Y ya tenemos el mecanismo. Y ahora lo que quedaría sería cubrir nuestro retractor con un poco de hojas. Y para eso me gusta usar esta forma. Pero ustedes pueden darle cualquier forma que quieran a las hojas de su árbol. Así. Y ya está. Llegamos. Tenemos nuestro árbol. Aparentemente nada sospechoso. Y llegamos. Pasamos la placa de presión. Y caerán todos los granos de cacao. Y eso fue para el diseño que tenemos aquí. Ahora para el diseño que tenemos acá. Lo que estaba mencionando de que solo funciona en las direcciones este y oeste. Es porque. Tenemos aquí uno que está en dirección este. Y lo pisamos. Y como pueden ver funciona. Pero sin embargo uno que tenemos en dirección norte. Lo pisamos. Y no se acciona. Entonces. Es algo muy raro. Pero solo se puede hacer en dirección este y oeste. Y bueno. Ya saben que el sol sale por el este. Y se oculta por el oeste. Así que es una buena forma de orientarse. Y si no. También pueden oprimir F3. Y. Ahí. Como pueden ver en pantalla. La F que dice uno. Dice West. Oeste. Y East. Este. Pero bueno. Vamos a ver como construir este diseño. Los materiales para construir este diseño. Serán entonces. Dos bloques de redstone. Un comparador. Un bloque de arena. Tres pistones normales. Dos de redstone. Ocho. Troncos para el árbol. De la jungla. Un repetidor. Una placa de presión. Las tres de lana verde para hacer ver nuestro árbol bonito. Y dos bloques de construcción. De su preferencia. Entonces. Empezamos colocando. Nuestro bloque con redstone. Justo aquí. Y aquí. Colocamos. El comparador. En modo de substracción. Y al lado de este. Un bloque de redstone. Y esto da. A un pistón. Con arena. Y al lado de esta arena. El otro pistón. Arriba de. Esta. Este polvo de redstone. Ponemos nuestra placa de presión. Y ponemos. Los ocho troncos de la jungla. Y esta encima. Hasta arriba. El bloque de redstone. Al lado contrario. De la placa de presión. Ponemos. Los bloques de lana verde. Con su repetidor. Y redstone. Y el pistón. Y ya lo tenemos. Así es como funciona. Y si no quieres. Estar pisando una placa de presión. O de que creas que. La vas a pisar por accidente. Puedes poner un botón. Y subir el diseño. Un bloque arriba. Pero. Lo que pasaría es que verías la arena. Subir. Que no se. Podría estar bien o mal. Pero así quedaría. Y otra cosa. Es que este pistón. Si lo deseas. Puedes cambiarlo de normal. A pegajoso. Y utilizar un bloque. Cualquiera. En vez de la arena. Y eso sería todo. Espero les haya sido útil. Para sus mundos de supervivencia. Pueden suscribirse al canal. Si desean más diseños. Interesantes. Como estos. Y nos vemos. En los próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!